Ok, ya, you know, you know. Ok, so, San Lucas, primeramente, el evangelio, so ese es el evangelio lo más largo, ya, ya, ya aprendí. Es lo más largo de los evangelios, no en el número de los capítulos, este tiene 24 capítulos, Mateo tiene 28, pero tiene casi de 19 mil palabras, so, es muy larga, y también es una de las más complicadas de los evangelios, y el estilo de su escritura, de su griego, de su forma de hablar, escribir, es, también es, es, muy, muy alta en entendimiento, en su habilidad de, él usa palabras que no se encuentran en otra parte de la Biblia, so, él usa más palabras que el resto de la Biblia, es un libro lo más largo, y cuando incluye que este es un volumen de, de Lucas y de Hechos de los Apóstoles, están, los dos están escritos por Lucas, por eso, hay dos volúmenes de, de, en efecto, de un libro, o de, ah, o de, ah, de una escritura, so, todo es, es más grande que el resto, ah, de, de los libros de la, de la Biblia, cuando incluye los dos juntos, ah, y San Lucas, ah, fue escrito, es, diferentes opiniones, lo más temprano posible probablemente 60 usualmente entre 80 y 85 algunos prefieren una fecha más temprano otros más tarde este es el máximo recuerde que el Evangelio de San Juan fue escrito cerca de 90 o 100 pregunta he leído más bien algo de Lucas y se aprecia más o quiero decir se acerca más que fue el año 60 después de Cristo cuando Lucas escribió el Evangelio bueno porque en Hechos de los Póstoles él escribe como es contemporáneo al encarcelado de San Pablo y San Pablo fue encarcelado cerca de 64 si el Evangelio fue escrito antes de Hechos de los Póstoles 60 muy amigo de Pablo ya que era amigo de Pablo por eso ellos piensan algunos piensan la mayoría piensan es casi 80 simplemente porque habla de la destrucción de Jerusalén que se pasó en 70 y también simplemente que está escrito del encarcelado de Pablo no necesita estar escrito en ese momento o antes es nadie sabe exactamente pero entre estas fechas al máximo pero no está seguro la fecha de cuando con todos los evangelios no estamos en 63 64 es lo mínimo pero probablemente Marco fue escrito antes Marco usualmente ellos piensan que fue escrito en 70 más o menos 67 73 algo como así porque él habla de la destrucción de Jerusalén pero no con seguridad pues es posible que supiera que los romanos estaban allá los romanos llegaron para destruir Jerusalén en 67 es posible que Marco fue escrito cerca de 67 o 68 antes de la destrucción de Jerusalén pero después de los romanos llegaron la mayoría piensan que Lucas fue escrito después de Marcos si Marco fue escrito en 70 Lucas después de esto porque él tiene muchas muchas frases muchos versos de su evangelio son exactamente como Marcos muchos piensan que Marcos era el primero y Mateo y Lucas tomaron de Marcos para poner sus propios evangelios probablemente sí pero este no es de corto tampoco simplemente es una idea de los escolores porque los tres evangelios Mateo Marcos y Lucas formen los evangelios gnóticos gnóticos es decir ellos están de acuerdo en muchas partes y también siguen el mismo formulario de construir el evangelio ellos siguen no están completamente lo mismo pero siguen mucho en la forma de la vida de Jesús y su ministerio y también están de acuerdo en muchas partes la tercera parte de Lucas está de acuerdo con Marcos pero hay otro cuarto de Lucas que está de acuerdo con Mateo y por eso los escalones hablan de los de los sinápticos que Mateo y Lucas siguen Marcos pero también ellos también tienen otra fuente de su de su información y ellos se llaman Hu que es de decir Kera es una palabra francesa que significa la fuente solamente en el pasado ellos pensaron que era una escritura un libro algo de las frases de Jesús de sus dichas en este momento ellos están hablando de que solamente es una tradición oral que hubo un grupo que tuvo esta tradición oral de los dichos de Jesús se dice que Lucas escribió para los libros para los libros para los libros el lenguaje griego ya ya y Mateo Marcos escribieron para otro idioma para otro tipo de personas pero no me recuerdo el nombre de la persona que hizo la tradición del griego al inglés y al español no me acuerdo el nombre de la persona que hizo voy a hablar de eso en un momento tenemos los sinópticos y tenemos Marcos como una fuente y Q como otro posiblemente también necesitamos recordar que todo lo que tenemos en los evangelios existe porque la predicación o el testimonio de los apóstoles pues es posible que un apóstol hablaba con Marcos y otro hablaba con Lucas y ellos dijeron la misma historia y pues ellos tienen las mismas cosas en su evangelio no por tomar uno de otro simplemente por saber de los apóstoles eso esa es otra opción pero los los escalones este es el de común de ellos también son la edad las fuertes o también hay otra parte de Lucas en de decidir donde fue escrito o cuando fue escrito algunas partes de Lucas están de acuerdo con San Juan en Marcos y Mateo la resurrección de Jesús es simplemente la tumba gracia y una apresión nada más en Marcos este es algo incluido después de escribir el original en Mateo es simplemente una historia de su resurrección cuando se reunieron con sus apóstoles en Galileo pero Lucas y Juan tienen muchas historias de la resurrección de Jesús y también ellos ambos tienen las historias de Marfa y María las hermanas de Lázaro entonces es posible que ellos también algunos piensen más que 85 simplemente porque tienen la misma información de San Juan también la posibilidad simplemente que la misma otra persona hablaron con los dos ¿Quién es Lucas? ¿Quién es Lucas? Hay la tradición que piensan los escalones y hay mucho que no sabemos porque no sabemos exactamente quién es como Mateo tenemos una persona un apóstol Marco tenemos un amigo de Pedro un amigo de Pablo Lucas su nombre está escrito en dos cartas de Pablo y también en Hechos de los Apóstoles pero eso es todo que tenemos algunos piensen por eso era amigo de San Pablo y probablemente fue en misión con él en algunas partes otros piensan que escribió en Antioquía pero algunos piensan que Mateo escribió su evangelio en Antioquía es posible porque Antioquía era una ciudad grande y también tuvo una comunidad judía muy grande muchos cristianos era la primera ciudad donde fueron llamados los cristianos cristianos los discípulos de Jesús cristianos el resto de este simplemente era un estudiante de la historia era un artista era un médico este es que dice ¿cómo se dice estudiante escolar de historia erudito si es escolar erudito erudito de historia ok este es también la tradición católica dice que no de los espalores de eruditos ellos piensan que era amigo de María la Virgen María y algunos piensan que la imagen de nuestro señor de Chester Joba fue pintado por Lucas y probablemente en Alejandra en Egipto estamos aquí estamos allá si era amigo de Pablo probablemente también conoció Marcos pero Marcos Pablo no le gustó Marcos pues Marcos trabajó con Pedro después de la primera misión con Pablo y de Pedro Marcos aprendió mucho del evangelio para escribir su evangelio so tenemos todo esto de Lucas y nada está seguro exactamente pero eso es lo que tenemos este médico jerudito de historia no sabemos si de Alejandria de Antioquía o de otra ciudad donde Pablo predicó como Corintio o de los Colosenses algo como así no estamos igual y como dije algunos piensan que Mateo fue escrito también en Antioquía o fue escrito en Antioquía y Lucas en Alejandria pero escribió a los griegos y a los cristianos también judíos sí pero los que no fueron discípulos de la ley completa por ejemplo de circuncisión o algo como así él era más amplio de su entendimiento de la religión que Mateo Mateo es más estricto que Lucas en su en seguir la ley ¿qué más con Lucas? Lucas detalla más la vida de Jesucristo aunque no fue discípulo de él pero se dice que Lucas narra más exacta la vida de Jesucristo sí y no él escribe cómo es más exacto él escribe su evangelio y este es parte de su estilo pues los primeros cuatro versos de Lucas es una frase es muy larga pero es una frase solamente este es el principio de Lucas algunas personas han hecho un niño por ordenar una narración de los acontecimientos que se han cumplido entre nosotros tal como nos han sido transmitidos por aquellos que fueron los primeros testigos y que después se hicieron servidores de la palabra después de haber investigado cuidadosamente de todo desde el principio también a mí me ha parecido bueno escribir un relato ordenado para ti ilustre teófilo de este modo podrás replicar la solidez de la catequisis que has recibido aquí en la Biblia tenemos tres frases pero originalmente era una frase solamente completa su estilo de escribir es muy complicado y este es de presentar esta es una investigación y quisiera nombrar directamente el problema con esto es que Lucas a veces menciona algunas cosas que no existía como así por ejemplo Karimio como gobernador de Siria él no fue gobernador de Siria en el tiempo cuando Jesús nació él fue gobernador de Siria 10 o 15 años después era gobernador de Siria pero no cuando Lucas nombró como gobernador de Siria él sabe algunas cosas pero no usa correctamente la información que tiene también con la purificación de José y María después del nacimiento de Jesús él menciona que para retener el primogénito necesita pagar dos tórtelas para retener el hijo pero no eso es para purificar la mujer después de dar a luz un hijo para pagar por el hijo debe pagar cinco monedas más tiene información pero no usa correctamente eso no tiene toda la información cuando dice que investigue todo pero es como una persona que recuerde si fue escrito en 85 este es 50 años después de lo que pasó todos esos eventos o 80 años después del nacimiento de Jesús pues es recordar algo muy pasado y a veces nosotros contamos una historia y tenemos la información pero no exactamente so es posible que todo eso pasó o era un poquito diferente y su información no es exacta está bien una cosa también escribe su evangelio a un excelente teofrio y a veces está traducido como rey porque dice muy excelente so era un rey un gobernador un oficial alguien es posible que esta persona existía pero en los archivos no tenemos esta persona en los archivos que tenemos no existe esta persona pero hay mucha información que no tenemos de esos días por eso es posible que era una persona es posible simplemente que teófilo en griego significa el que ama a Dios si tú amas a Dios él está escribiendo su evangelio a ti eres teófilo y este dice algunos de los santos antiguos como Origen y Augustin ellos dijeron tú eres teófilo si amas a Dios no sabemos si es una persona o simplemente la persona si está leyendo él le llama teófilo alguien que ama a Dios este también es un problema con el evangelio como la información que tenemos es exacta no exacta es está escrito a una persona posiblemente posiblemente no y también los dos volúmenes están escritos al teófilo él menciona al teófilo en mi primer libro como mencioné este es el segundo libro de los apóstoles tenemos este problema y ese es el prologo del evangelio está escrito en un estilo muy suave de un griego él usa palabras en su evangelio en griega que no encuentran en ninguna otra parte de la biblia él tiene un vocabulario grande pero después de esto cuando empieza con los narrativos de la infancia de Jesús este cambia la forma de escribir cambia su estilo para hacer una reflexión del antiguo testamento en griego pues él empieza a hablar de San Juan el Bautista y también de Jesús el nacimiento de estos dos como fue escrito en el antiguo testamento de Abraham y Sara o también el hijo de Ana Samuel o también otros que por ejemplo Isabel y Zacarías eran muy viejos cuando tuvo su hijo y hay otros que eran muy viejos cuando tuvieron sus hijos está reflexionando el antiguo testamento en esta parte y tenemos las dos personas Juan y Jesús y lo que dice de Juan dice de Jesús y más Jesús siempre es algo más de Juan pero encontramos primeramente Juan y después de Jesús y tenemos el mismo ángel que apreció a Zacarías y después a María y ese también Gabriel se llama Gabriel y Gabriel significa en hebreo la fuerza de Dios pero pero también los ángeles usualmente son sus nombres no son una dicha son una pregunta ¿quién es fuerte como Dios? ¿quién tiene la fuerza de Dios? por Miguel significa quien es como Dios y para Gabriel quien es fuerte como Dios Dios esto y Gabriel está mencionado aquí en el Antiguo Testamento tenemos Miguel y Rafael los cumple los tres arcángeles eso también tenemos tenemos una diferencia de forma de escribir para reflexionar el Antiguo Testamento y cambia otra vez eso su forma de escribir es muy complicada pero también es muy suave por eso algunos de los eruditos piensan que Lucas solamente es forma sin sustancia por ejemplo en el pasado con Marcos ellos pensaron que Marcos escribió con una forma muy simple y su vocabulario era muy simple pues ellos pensaron al principio que él no tuvo mucho de ser y su evangelio era este 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 nada más muy simple de entender pero después de estudiar encontramos que Marcos está construido con con algunas cosas que pasan tres veces y otras que pasan dos veces y se balance este y este y todo está en el fulcro de la confesión de Pedro después de la confesión de Pedro todo cambia es como así y después como esa con Lucas también hay una forma de escribir y esta es la jornada por eso yo llamé la clase la jornada hacia Jesús porque esta es la forma del evangelio su estilo de presentar el evangelio so algunos piensan que él escribe mucho y escribe bien pero no tiene sustancia pero las historias las parábolas que tocan las personas de la gente se encuentran en Lucas el hijo pródigo el buen samaritano el nacimiento de Jesús casi todo de eso es de Lucas tenemos todas esas cosas de Lucas y que tocan el corazón de la gente eso es algo diferente también los temas de Lucas son grandes para la gente porque incluye la opción para los pobres y también la redención del pecado y también deben ser satanás y tiene los títulos de Jesús más títulos que los otros evangelios tenemos hijo de Dios el altísimo y también el hombre que está en todos este es el título de Jesús por sí mismo salvador redentor mesías todo lo que encontramos en Lucas tenemos más ídolos de Jesús también tenemos los temas cristianos más grandes para nosotros como como ser salvado de perdonar la importancia de perdonar preguntar y entonces porque dicen que no tiene sustancia el evangelio de Jesús algunos dicen eso yo no creo esto pero algunos dicen simplemente porque ellos piensan que todo es en una forma y es negar la importancia de estas cosas porque ellos están buscando algo yo no sé pero ellos buscan algo que por ejemplo algún secreto algo en Juan tenemos el Gnosis el conocimiento secreto y para encontrar o entender Juan bien necesita entender sus mensajes secretos que están en el evangelio para entender Marcos no simplemente de leer lo que está escrito porque es muy simple pero también de entender o este es un balance entre este este es repetir este tres veces en el evangelio Mateo está construido en cinco enseñanzas de Jesús cada enseñanza está seguido por un narrativo de movimiento de Jesús y también unos milagros ellos tienen su construcción y ellos piensan oh este está escrito bien pero no tienen nada como una línea pero no es es mucho más complicado que eso y la mayoría de la gente prefiere Lucas porque es fácil de entender pero toca nuestras canciones y también anima nuestros espíritus para alabar al Señor por ejemplo en en el narrativo del nacimiento de Jesús encontramos cuatro canciones no tenemos la canción de Zacarías el bendito bendito sea Dios el Señor nuestro bendito perdón y también magnifica mi alma glorifica al Señor si y también tenemos la gloria que usamos en la gloria de Dios en el cielo y paz a los hombres que aman al Señor y también el cántico de Simeón ahora el Señor puede descansar a tu hijo puede descansar en paz cántico de Simeón y todos esos poemas son son muy lindos y nos toca y este es en los primeros dos capítulos de Lucas se dice no que yo quiero pensar lo que yo entiendo que Lucas era un tipo de preparación de seguir estudiando quiero pensar que toda su vida y el lenguaje que él usaba era un poco más sofisticado un poco más sofisticado vamos a hacer o como para que de más preparación porque si vemos el evangelio de Marcos era más simple era como que yo estuve con Jesús y yo vi esto y lo otro pero por eso quiero quiero pensar que Lucas era investigador quizás como usted dijo también al principio diferentes historias quizás apegadas a la realidad quizás un poco modificadas después de que se van con un tanto entre dos o tres personas pero para mí que Lucas aparte de ser una persona muy inteligente siempre se mantuvo estudiando la vida de eso sí sí pero hay algunos pues y hasta esta persona no hay ninguna persona que piensa mal de Lucas pero yo conozco una persona que ella cuando le asigné un un pasaje de Lucas para su penitencia me dijo no me gusta Lucas dime algo de Juan no Lucas es pero porque ella cuando cuando leímos Lucas debemos de hacer algo so cuando leímos del hijo pródigo debemos de perdonar y si no perdonamos nuestros hermanos es de castigarnos o de acusarnos de fallar y también cuando leímos o cuando oramos el padre nuestro en Lucas es de acusarnos que fallamos de perdonar porque mande que nosotros perdonamos como somos perdonados ella no quisiera leer de Lucas porque siempre es de mandar algo más de nosotros y esta es el venido de margen vida de mandar de nosotros de reconocer lo que hace el Señor en nuestras vidas y de confiar en el más y más y más pues mande de nosotros un crecimiento espiritual y mucha gente el Aurelio mencionó anoche a la reunión del Francisco Pastoral mucha gente no quiere crecer mucha gente no quiere alabar al Señor pero no quieren conocer ni crecer en Jesucristo porque este es un cambio de la vida que compromete exacto exacto es algo difícil Lucas de leer porque es también de reconocer manda nosotros un cambio de vida pero tiene las historias que nos gustan nos tocan pero también nos acusan ya por eso Marcos se crece muy simple muy fácil muy directo pero también es muy complicado y este pero me gusta Marcos especialmente para los que quieren leer la Virgen por la primera vez mi sugerencia es de Marcos simplemente que es muy directo quien es Jesucristo hijo de Dios y como vamos a probar mira sus milagros mira cada vez cuando alguien encuentra Jesús encuentra la gracia y la gloria de Dios en Lucas es un poco más complicado pero es este crecer usualmente el segundo paso es de Lucas o Marcos y después Lucas porque Lucas tiene las historias que recordamos y que tocan nuestros corazones y también de empujarnos un poquito más en crecimiento espiritual tenemos muchas cosas y mis favoritos están aquí también las canciones yo digo estos diariamente con las oraciones pero es algo muy bueno muy sofisticado también que más tenemos ok oh Lucas en una explicación del evangelio tenemos el prólogo y también los narrativos de nacimiento de Jesús narrativos de infancia de Juan y Jesús y este es un problema porque no tenemos ningún archivo de un censo mundial pero es posible que hubo un censo en esa área que el gobernador dijo César mande de nosotros de tener un censo pero no hubo un censo mundial en los días de César de Cospa pero este es después tenemos su ministerio público y empieza con el batismo de Jesús y primero empieza con como en los nativos de infancia tenemos Juan el batista que está predicando y batizando la gente está en el Jordán y la gente viene a él y Jesús viene a él para ser batizado fue al desierto para ser tentado y después cuando regresa él hace como Juan predica el reino de Dios la conversión de la gente se convierta para el reino de Dios está cerca Jesús es su predicación al principio es una reflexión de la predicación de Juan y yo leí de un erudito musulmán que era cristiano se convirtió a ser musulmán él quisiera negar la vida de Jesús simplemente de decir era el discípulo de Juan el batista y por eso él quisiera mantener las enseñanzas de Juan batista pero él no entiende cristianismo si piensa como así pero en Lucas Jesús empieza como una reflexión de Juan pero cuando llega a la sinigoga y la primera predicación de Jesús en Lucas está en la sinigoga de Nazaret tenemos desde Israel en tiempo de Jesús pues el mar de Galilea y también Jerusalén está abajo aquí arriba porque es en la montaña y Nazaret está aquí en el área del mar de Galilea y Capernaum está aquí Jesús fue primeramente a su ciudad de nacimiento donde cría y predicó la primera vez el Espíritu de Dios usando Isaías el Espíritu de Dios está sobre mí por eso me ronjido para anunciar un año de favor del Señor pero después de empezar con Isaías él empezó de explicar lo que significaba y la gente crecía muy enojado con él muy perturbado por su homilía por su predicación pues él dejó de esa área para vivir en Capernaum aquí y él vivía en ese área de Capernaum para el centro de su ministerio en el norte en Galileo esta área de Nazaret está completamente en el territorio de Herodes pero en este Capernaum está a la frontera entre el territorio de Herodes y también el territorio de Siria pues esta es una una vía romana pues él si tuvo problemas aquí en este territorio fue directamente al otro territorio para estar seguro y cuando tuvo problemas allá fue allí él pudiera empezar la sinagoga en Capernaum está atrás de la calle atrás de la casa de Pedro pues Jesús fue a la casa de Pedro para desayunar después de ir a la sinagoga como nosotros vamos a West River después de aquí él fue a la casa pues antes del llamado de los apóstoles antes del llamado de Pedro y Andrés Juan y Santiago como apóstoles probablemente ellos conocieron a Jesús como miembros de la misma sinagoga y después les llamó sobre el mar porque él supiera dónde trabajaban ellos él pasó todo el tiempo aquí enseñando haciendo sus milagros y todo y después decidió de ir a Jerusalén en el religión de San Juan Jesús está en Jerusalén tres veces en su en su ministerio en Lucas él fue a Jerusalén con sus padres cuando tenía 12 años y después no fue a Jerusalén antes de que ir a Jerusalén para su muerte dice en griego él puso su cara a Jerusalén él puso su cara nosotros decimos él decidió de ir en la traducción pero en griego dice él puso su cara a Jerusalén es este no puede cambiar su mente de eso y pues tenemos tenemos la jornada de Jesús bueno ok y fueron y fueron fueron directamente a Jerusalén y parte del evangelio es la jornada de Galilea a Jerusalén y finalmente tenemos el tiempo en Jerusalén tenemos tenemos la predicación en la senagoga su campanao y después la jornada a Jerusalén y su tiempo en Jerusalén y finalmente la resurrección otra 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 gracias y dos c sí no una una resurrección resurrección no sí dos doce 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 es doce ok gracias ok perdón y él tiene muchas historias de la resurrección de Jesús él tiene Juan y Lucas tienen quedo corriendo a su pulcro para ver que la tumba era vacía y también tiene la historia de los dos apóstoles que fueron armadas y Jesús habló con ellos explicando todo pero también cuando ellos llegaron otra vez o regresaron a Jerusalén ellos hablan de Jesús estaba con ellos pero los apóstoles dicen que Jesús apreció a Pedro al mismo momento pues estaba hablando con ellos pero también apreció a Pedro en el mismo tiempo y en este momento Jesús apreció a todos ellos para comer una pieza de pez de pescado asado y después de esto viene la misión a proclamar el evangelio para perdonar pecados para perdonar pecados ir a todo el mundo para la remisión de los pecados esta es la forma del evangelio que vamos a buscar en nuestros estudios hay preguntas más preguntas de esto algo yo he escuchado que los evangelios fueron escritos por la comunidad sí no por la comunidad de 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 Pedro fue quien creó el evangelio de Pedro de Pedro no tuvo evangelio evangelio de Marcos y de Mateo que fue la comunidad la que escribió ese fueron escritos en una comunidad pues Lucas era un miembro de una comunidad una iglesia para cuando estaba escribiendo pero inmediatamente cuando la gente recibió este evangelio empezaron de compartir con otros pues inmediatamente fueron compartidos sus evangelios en diferentes comunidades y copiaron para pasar de una otra comunidad tradición moral sí exacto casi inmediatamente de copiar y leer con otra comunidad y otra comunidad y algunos una comunidad recibió inmediatamente como el evangelio de Lucas pero otros no recibieron bien como el evangelio de Santo Tomás o el evangelio de María Magdalena porque tuvieron frases o versos que no eran correctos y la comunidad este no es nuestro evangelio no es la predicación que recibimos y esa es la prueba de la escritura es la gente es la comunidad y los protestantes dicen que la Biblia es la fundación de todo pero antes de la Biblia la comunidad y la predicación de los apóstoles eran más importantes por eso para probar la verdad de la escritura que estaba escrito ellos usan la predicación que recibieron de los apóstoles y ellos dicen este está bien este está de acuerdo que nosotros escuchamos este no está de acuerdo por eso tenemos cuatro evangelios en lugar de tener ocho porque la iglesia sabe de los otros evangelios pero no fueron aceptados por la comunidad porque tienen errores y estos no tienen errores por eso aceptamos estos cuatro y no hay solo uno si la Biblia fue decidida por una persona solamente habría de un religión solamente porque no necesitamos más pero cuando es la comunidad que recibe la comunidad viene oh no vamos a tener este este y este vamos a tener los cuatro y podemos vivir con porque todos estos dicen algo que es la verdad y no hay error en eso pero otros si tienen algo que es verdad pero también hay un error y no vamos a acercar esto so cuando decidimos finalmente la Biblia en 400 so muchos años después finalmente tenemos la forma de la Biblia este es un problema con el estudio de un evangelio porque hay muchas partes de papeles que tenemos que existe de parte del evangelio y algunos eruditos dicen que yo no voy a incluir esto este no es original a lo que San Lucas escribió este es parte del evangelio este no y ellos tratan de decidir de partes de un papel si es parte del evangelio original o no el problema es que no podemos tener el evangelio original porque no existe tenemos fragmentos de los papeles y nada más yo pienso tenemos la Biblia y este es lo que tenemos por ejemplo con Marcos Marcos tiene la conclusión y tiene dos más cosas la 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 corta y la la más grande o más larga y está incluido en el evangelio en la Biblia pero los eruditos dicen que no son parte del evangelio original pero si tenemos necesitamos usar lo que tenemos es de eso no vamos a cambiar la Biblia hoy vamos a usar lo que tenemos y creo que en mi mente creo que tenemos la Biblia como así porque esto es lo que Dios quiere de nosotros si hay algo más que escribió San Lucas está bien porque yo creo que el Señor quiere que nosotros tenemos la Biblia como así porque fue aceptado por muchos siglos por mucha gente y si erudito o no no voy a cambiar esto es es como 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 practicador o como cuando escribo algo yo mando mis mis boletines al obispo y también al cardenal y si escribo algo que no es correcto ellos van a llamarme este no es correcto nunca nunca me ha llamado pero es de reconocer que estoy unido con el resto de la iglesia yo no escribo solamente mis enseñanzas yo escribo lo que enseña la iglesia total y también la iglesia tiene esta Biblia pues este es el Evangelio de San Lucas y si él escribió menos está bien alguien incluyera algo que el Señor quiere tener con nosotros y por eso me gusta nuestra Biblia tomó 1500 años para escribir y cientos de personas y pasó por las manos de muchas personas antes de que nosotros teníamos como estar cuando estudiamos vamos a estudiar lo que tenemos y no lo que los espanolitos quieren tener y yo tengo otros libros tenemos el libro el college del libro es porto pero también es el único que tiene en español y en inglés por eso uso esto porque hay copias en inglés y español que es fácil para tener un estudio aquí otros este era bien en los ochentas este es una serie muy famosa de Pelican Books los libros pelicanos y tiene una serie de los evangelios este es lo más erudito y estos son los viejos de San Lucas este es todo de San Lucas solamente los volúmenes en estudio pero ellos están escribiendo un nuevo libro para Lucas otro escolar erudito después de muchos años también puso en este pero no está en español y también hay otro que no está en español que es un comentario católico de las escrituras y este es una serie también y ellos tienen mucha información de Lucas yo tomo esto y esto y esto para presentar a ustedes y a veces yo voy a decir este dice esto pero este dice esto y yo pienso aquí o a veces estoy de acuerdo con esta persona por ninguno está de acuerdo y yo sé qué decir por esto pero yo voy a tratar de leer los cuatro libros para presentar algo que es un síntesis de todo porque este está bien pero no es final y no es completo a veces yo voy a presentar por ejemplo la palabra sinóptico o también la palabra kerygma que es una palabra griega que significa la proclamación del evangelio este es proclamar la pasión y la resurrección de Cristo Jesús se llama kerygma y el evangelio que significa buena noticia es siempre un kerygma y la gente la comunidad tiene un entendimiento de la pasión y la resurrección de Jesús y Lucas tiene un kerygma y también Marcos y los otros tienen el kerygma so so a veces yo voy a presentar una palabra como así porque esta es la mejor manera de decir esto otra pregunta ¿ host Gracias.